Hola, mis brothers and sisters. En el video de hoy aprenderemos sobre la venta corta o short selling. Analizaremos qué es el short selling, cuáles son los requerimientos para operar corto o short y cuáles son las ventajas y desventajas del short selling. Y como hago una adicional al final, te explicaré brevemente qué es el short squeeze y cómo podemos ganar mucho dinero si entendemos cómo todo esto funciona. Así que si quieres saber cómo ganar dinero con el declive de las acciones o las caídas de las acciones, quédate que ya volvemos. Ok, para los que nos siguen por primera vez, mi nombre es Frank y en este canal te enseño todo lo que tiene que ver con el mundo del trading y las inversiones en la bolsa. Así que si quieres saber de cómo invertir en la bolsa de valores, no olvides de suscribirte sin olvidarte de la campanita. Campanita included, my brothers and sisters. Por cierto, si quieres hacer trading con mi grupo en Discord, en la descripción del video tienen el link al chat de nuestra comunidad SPT, donde se pueden registrar de manera gratuita. Ya tenemos muchísimos miembros allá compartiendo inversiones y todo esto del mundo del trading. También está mi link en Patreon, donde puedes convertirte en miembro premium del canal y acceder a muchísimos beneficios, incluyendo canales exclusivos y recibir mis alertas de trading cada vez que compro acciones. Entonces, Frank, ¿qué es el short selling o venta corta? Ok, cuando haces venta corta, ganas dinero con las caídas de las acciones. La venta corta generalmente se inicia cuando creemos que el precio de una acción va a caer y queremos ganar dinero con esta caída. Entonces, cuando abrimos una posición en corto o de short selling, esencialmente estamos pidiendo prestado estas acciones del broker para así venderlas en el precio del mercado actual. Pero la operación no termina con esa venta. El trade no se ha terminado porque para cerrar tu operación en corto tienes que regresar al broker, obviamente, las acciones que pediste prestadas. Así que en algún punto tienes que comprar esas acciones. Esto se conoce como cubrir la posición en corto para cerrarla. Si compras las acciones a un precio más barato que las vendiste cuando las tomaste prestadas, entonces básicamente te quedas con la diferencia. Damos un ejemplo porque sé que esto puede ser un poco confuso, pero antes quiero que sepas una parte importantísima de esta operación. Un paso esencial que no te puedes olvidar. Darme like en este video. No, en serio, te agradezco un like y que te suscribas a mi canal sin olvidarte de la campanita. Que se pone celosa la campanita. Y de nuevo, si quieres pasar por mi chat de Discord y unirte a mi familia de traders, ahí debajo están todos los links para que lo hagas. Entonces, vamos con el ejemplo. Si eres un trader y digamos que piensas que una acción que está a 10 dólares está muy por encima de su valor, y esperas que se caiga, y quieres vender estas acciones a este precio muy por encima del valor antes de que baje, pero el problema es que no tienes esas acciones compradas con anterioridad para poder vender. Así que la única manera que puedes vender algo que no compraste anteriormente es pidiéndole a tu broker que te preste mil acciones para entonces venderle este precio y obviamente tienes que devolverla más adelante como todo préstamo. A no ser que, por supuesto, eres de esos malos pagas que no le dan like a mis videos. Pero bueno, en serio, ahora ya con las acciones que te prestó el broker las puedes vender a ese precio de mercado para así abrir una posición en corto. Ahora digamos que en los próximos días la acción baja y ahora está a 6 dólares por acción. Ya que la acción está más cerca de su valor real, entonces decides comprar las acciones en ese punto para regresarlas a tu broker y te quedas con la diferencia de 4 dólares por acción entre el precio en el que abriste la posición de 10 dólares y el precio en que la estás cerrando actual de 6 dólares. Ya así que cerraste tu posición de venta corta con 4 mil de ganancias en las mil acciones que operaste. A esta ganancia le descuentas obviamente los fees y el costo del préstamo, pero de esto hablaremos más adelante. Ahora lo importante también es saber que si la acción no se cae y suba los 14 dólares desde los 10 dólares, entonces perdiste 4 mil dólares y cierras la posición. Ya que al comprar las acciones a un precio más alto, pues entonces estás perdiendo en la posición corta. Básicamente cuando operas en corto, short selling ganas con las caídas, pero pierdes si la acción sube. La venta corta puede ser muy lucrativa, especialmente cuando una acción sufre de alguna noticia negativa y sabemos que el precio se verá afectado negativamente. Pero es importante que sepamos un par de reglas en cuanto al short selling. La primera y más importante es que el short selling acarrea un riesgo infinito. La razón sencilla, si compras una acción a 4 dólares y esta pierde todo su valor, o sea 100%, tu pérdida máxima en la misma es de 4 dólares. Sin embargo, cuando operamos en corto o short selling, la pérdida máxima es infinita, ya que perdemos si las acciones suben y no hay un límite en cuanto a unas acciones pueden subir. Es por eso que nunca debemos abrir una posición sin conocimiento técnico de precios. Para operar en corto, debes tener una cuenta de margen o apalancamiento. Si no sabes qué es esto, tengo un video que te explico cómo funciona el margin, pero debes tener una cuenta apalancada y con efectivo suficiente para cubrir el riesgo de tu posición. En cuanto a costos, operar en corto no es gratis tampoco. O sea, tu broker te cobra extra por prestarte esas acciones. Mucho más que si realizas una compra larga tradicional. Esto se conoce en inglés como borrowing fee o price to borrow. En mercados volátiles o en acciones que están en alta demanda para venta corta, este costo es significativo. Así que siempre chequea con tu broker cuál es el costo adicional para operar una acción en corto específica. En muchas ocasiones vas a ver que una acción no tiene la opción de operar en corto y esto es porque no todas las acciones son chorobo o están disponibles para pedir prestadas en corto. Algunas otras son hard to borrow o difíciles de pedir prestado y tienen algunas reglas especiales y tienes que ser parte de algún problema. Así que no van a estar disponibles. Y finalmente, cuando operes en corto, tienes que tener un poco de cuidado porque si las acciones que vendiste, prestadas del broker, siguen subiendo y tu efectivo en la cuenta no puede cubrir la pérdida, el broker te puede poner lo que se llama un margin call y pedirte que regreses las acciones antes de que tú decidas cerrar el trade. Esto se llama callback y ocurre cuando tu broker como prestamista, en fin, entiende que tu dedo es muy riesgosa y cierra la posición para garantizar que devuelvas tu chocolate. Ya saben, como la canción de ¿Cómo te tomo chocolate? Para lo que debes. Este chichamalo merece un like. Las dos métricas más importantes en cuanto a short selling son el short interest S-I-R SIR que es total número de acciones que se vendió en corto como un porcentaje del total de acciones de una acción determinada. Y la otra métrica importante es el short interest ratio que es el número total de acciones vendidas en corto dividido por el promedio de volumen de dicha acción. Esta métrica se conoce como days to cover ratio que significa en español pues días para cubrir. Como el nombre lo indica si una empresa tiene de 100.000 acciones vendidas en corto y un volumen diario de trading de 25.000 acciones entonces su short interest ratio sería 4. Este número 4 también se usaría como los días que tomaría para que los short sellers tuvieran que cubrir esa posición con pérdida si la acción empezara a subir. En este ejemplo serían 4 días. Ahora vamos a hablar del famoso short squeeze y cómo funciona de manera sencilla. Si quieres saber más del short squeeze en detalle te recomiendo este video que hice en vivo cuando las acciones de GameStop salieron disparadas debido a un short squeeze masivo. En él te explico el fenómeno único que se dio con GameStop en detalle. Un short squeeze pasa cuando una acción que está operada en corto en un alto porcentaje empieza a moverse en dirección contraria con un movimiento brusco de alza en los precios. Ya que las posiciones en corto pierden cuando las acciones suben al cubrir las pérdidas los short salen corriendo para no perder esas compras de cierre hacen que el precio suba aún más. Un short squeeze es el sueño de un trader que opera en largo o long y la pesadilla de uno que opera en corto. Si vemos por ejemplo este ejemplo de FUBO que en el momento estaba operada con 40% de SIR o short interest vamos a ver qué tipo de movimiento se puede producir. Miren nada más el movimiento más agresivo en alza que hizo FUBO causado por los compradores y los shorts cubriendo al mismo tiempo sus posiciones con pérdidas. Y bueno eso es todo con respecto al short selling mis amigos una cosa más que quiero que todos recuerden es que cuando operamos en corto estamos apostando en contra del mercado y desde los 1920 que existe Wall Street hasta ahora el mercado siempre ha subido así que mucho cuidado cuando operemos en corto siempre tiene que ser de corta duración para evitar sorpresas. Short selling es también considerado por muchos una estrategia carente de ética ya que estás apostando también en contra de empresas reales y hasta de la economía dicho esto sigue siendo una manera muy efectiva de generar ingresos y operar los mercados y es usada por todo incluyendo las principales instituciones de la bolsa y totalmente legal hacerla. Otra manera de operar en corto incluyen comprar push-tensiones y los ETFs inversos aunque de estos hablaremos en otros videos. Entonces si te gusta el contenido y aprendiste algo nuevo una oportunidad final de que te suscribas a este canal sin olvidarte de la bendita campanita campanita incluyendo mis bros y sis así no te pierdes de los próximos videos y también los live streams que estoy haciendo cada domingo donde abundaré en detalles sobre este mundo tan amplio del trading y las inversiones para que nos vayamos familiaxando totalmente en español. Si estás interesado en el trading pero aún no tienes broker mis amigos yo para los principiantes recomiendo Webull y ellos te regalan ahora temporalmente cuatro acciones cuando abres una cuenta y depositas con ellos o mínimo dos creo que están regalando ahora y si usas el link en la descripción del video me dan a mí un bono por referirte y así me apoyas con los costos de este canal 100% gratuito hecho con amor y honestidad para todos ustedes. Si te gustaría colaborar sin ninguna obligación con el canal la descripción también está en mi cuenta en Patreon todos los links están en la descripción del video y puedes acceder también a beneficios si quieres ser miembro pago del canal hay varios niveles ahí pero te dejo que explores síguenos también en Twitter y Facebook arroba Spanglish Trades donde publicamos noticias y acciones para que estés informado con lo último que pasa en los mercados y todo nuestro contenido y recomendaciones hay también TikTok que recién empecé con TikTok y estoy creando contenido digerido también para que puedas ver hay no te olvides si quieres unirte al chat de la familia SPT muy importante el grupo de Discord está aquí debajo también todos los links están en la descripción del video eso es todo mis bros and sis see you en el próximo video ¡Suscríbete!